Vale, tenemos una aquí en la puerta donde estoy enfocando. Ahí tenemos alguno, ¿vale? Sí, perdón, por favor. ¿Aquí hay caja o no? Aquí hay una verde. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Vale, una menos. ¿La tienes? ¿La ves? Mira, ahí está, ¿la ves? ¿Habrá algo fuera? ¿No? No... 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 Bueno, estuve utilizando esta linterna este fin de semana pasado Directamente en Valencia, que estuve en Guarida En una partida, iba a decir semi-nocturna Pero fue más nocturna que semi-nocturna, la verdad Enseguida se hizo de noche Y luego ya está, la iba a probar el domingo Pero al final no la monté Y la verdad es que la tenía que haber montado Porque me hubiese hecho falta en Distrito Cero Por la zona de los parkings Entonces, bueno, tengo que decir que el rendimiento ha sido excelente Es una locura lo que alumbra Es una linterna de 1000 lumens Como siempre, la caja indica 600 metros A mí me parecen muchos metros No sé si se ve a tantos metros Tampoco le voy a disparar o voy a ver a tantos metros Pero le indica a 600 metros Y tengo que decir que, bueno He puesto una pequeña intro para que vierais Y seguramente puedo ir poniendo trozos Mientras voy charlando para que veáis el funcionamiento Pero es una locura lo que alumbra Eso es una pasada Había gente en la misma partida Que alumbraban con sus linternas Llegaba yo, pulsaba Y se giraban y todos los de mi equipo Dicen, pero qué es eso Que habían encendido un poco O sea, es una pasada Ya veis Tiene una campana realmente muy grande Es chiquitita, es compacta, ¿vale? Porque he querido coger esta Porque es más cómoda para mí Para manipular y enseñar en este caso La linterna por el tamaño La SMC9 de Yanji Y la estuve utilizando en una RP9 De La Cueva Que la suya, una de las suyas personales Que si no me equivoco lleva la preparación Wasabi Y claro, es pequeñita Por lo tanto, tanto en réplicas pequeñas Como también en réplicas más grandes Queda muy bien Y realmente no pesa mucho Como está hecha toda de aluminio Y es cortita A pesar que son 11 centímetros y medio Tan solo lo que mide la linterna O sea, que no es mucho Y luego a nivel de peso Son unos 180 gramos O sea, que tampoco añade mucho peso Lo que pasa que sí que El detalle, fijaros Que tiene una campana realmente grande No le llegaron a dar ningún volazo En ningún momento No sé si llegaría a aguantar Eso tengo que decirlo Porque he tenido alguna Que le han dado algún volazo anteriormente Y no ha aguantado Sí que es verdad que es posible Pues que en este caso Para el que se la Para que la adquiera Y le guste Y quiera comprarla Sí que recomendaría Posiblemente Mandar a hacer Una protección Bueno, simplemente De la misma medida De policarbonato Ponerlo delante Asegurarse que no se lo van a partir Porque yo Ya me han partido dos Y eran de las pequeñitas ¿Vale? Una era Olight Otra era otro modelo Y bueno Al romperse Sigue funcionando Va bien Pero ya no tiene este cristal Entonces bueno Yo recomendaría en ese caso Curar en salud Porque dudo que sea realmente Resistente a los impactos Está tan grande Y es más propensa Al tener mucho más Pero bueno En este caso Tuve la suerte Que ninguna bola Fue a parar ahí Como estáis viendo Ahora mismo La acople que tiene Es para Raíles En bloc ¿Vale? Para guardamanos En bloc Se puede pedir en su página web En las dos versiones Se puede adquirir Para la versión en bloc Y se puede adquirir Para la versión picatini Que vaya directamente a raír Pero se debe escoger No es que venga como otros modelos Que os he mostrado Que venía con las dos opciones Sino que este Viene o con una O con otra En función de lo que nosotros adquiramos El precio de esta linterna Concretamente Son unos 153 154 euros Ya sabéis Que las linternas de Olight Tienen ya unos precios Potentillos Pero Creo Y aseguro Que Realmente vale la pena Sí que os digo también Que muchas veces Se puede llegar a aprovechar Cuando hacen ofertas Y bueno Ahora va a venir Black Friday Y diferentes historias También Como ya sabéis Tenéis un código de descuento Que es iSoft Review Directamente Y os hará un 10% En cualquier cosa De la página web Si hay algo promocionado Pues obviamente No es acumulativo Pero Muchas veces Olight Suele hacer Una vez al mes O así Algún tipo de descuento A veces No lo hacen todo Lo hacen cosas En artículos seleccionados Pero Bueno Siempre Suele vale la pena Porque hacen rebajas Del 20 Del 30 Del 40% Y ahí es cuando Hay que aprovechar Para adquirir Algunas de estas linternas Pues te voy a decir Es que todas las que he probado Y cuando me las he llevado Al campo Tanto de pistola Como de fusil La gente Se queda alucinada O sea Llevan otras linternas O tipo de linternas Con muchos lumes Lo que tú quieras Pero es que No hay color No se parece en nada O sea La luz que hace esto Es exageradamente Superior A cualquier linterna Que me encontré A día de hoy A no ser que sea alguien Que tenga una similar En este caso No tiene por qué ser de Lite Puede ser de otra marca Pero es que Estas linternas Van realmente muy bien La linterna Nos va a venir Ya incluido Un pulsador Un nuevo pulsador Que ya he mostrado En varias ocasiones Que realmente Va muy bien Tengo que decir Que el pulsador En este caso Si que Me parece que es Demasiado grande Para Según que tipo de réplicas Porque fijaros Como queda Es bastante voluminoso Pero a la misma vez Es cómodo Muy voluminoso Pero muy cómodo Aquí tiene dos botones Uno que dice Low Y otro que dice High ¿Vale? Low es el pequeño High es el grande Esto es porque Si pulsamos el Low Nos va a hacer una luz Más floja Porque esta linterna Tiene dos intensidades Tengo que decir Que no tiene modo estrobo ¿Vale? Lo cual Estaría genial Que lo tuviese Y luego Tenemos el modo fuerte Que sería el botón grande Si lo dejamos Si le apretamos Tan solo un toque Se queda encendido De forma permanente Si simplemente hacemos el gesto De presionar Y soltar Se apaga Esto básicamente Es porque En un momento dado Vemos un enemigo Apretamos Soltamos ¿Vale? Simplemente es el momento De poder ver Disparamos Y soltamos Lo mismo para el Low ¿Vale? Tenemos esas dos funciones Aquí también tiene el sistema Que es un sistema Que está genial Que antes Esto se soltaba Pero ahora mismo El sistema que tiene Es un sistema De desanclaje rápido Que simplemente Esto se gira Porque ahora mismo Estiramos Y no se sale como antes Porque va imantado Sino que tiene una zona Aquí quería enseñarlo ¿Vale? Bueno si no Ahora lo acercaré Para que lo veáis mejor Lo sacaré de la réplica Tiene aquí una zona Que pone push Entonces apretamos Y giramos ¿Vale? Y entonces con eso Ya podemos sacarlo ¿Vale? Y viene totalmente Imantado Y ahora os lo voy a enseñar Mejor el pulsador ¿Vale? Fijaros Mirad Que mala leche tiene Como se engancha Y entonces Apretamos Y de ahí no se sale A la hora de colocar Lo del raíl Está muy bien Porque está engomado Y entonces esto Simplemente estiramos Y lo sacamos Tiene directamente Todas esas ranuras De los raíles Los hacemos coincidir Miramos que perfectamente Quedan alineados Y simplemente Apretamos Y ahí Se ubica Bastante Bastante fácil ¿Vale? Hay que hacer fuerza Hay que apretar Pero se puede llegar A ubicar Ahí Perfecto Perfecto Ya está ¿Vale? Fijaos que es fácil Sin herramientas Sin historias Perfecto Luego También tiene Este botón De aquí Que es para extraer La Si no queremos quitar La montura Y queremos extraer La linterna En un momento dado Para hacerla servir De mano O simplemente Para guardarla En el maletín Que no nos moleste Esto de aquí Se saca ¿Vale? Y nos quedamos Con la montura En la réplica Lo cual Para guardarla Perfecto No molesta Y luego Pues tenemos aquí La linterna Y entonces Lo que vamos a hacer Luego Es colocarla Directamente Apretamos aquí Para que se abra Este raíl La ubicamos ahí Tiene justo Tiene dos Tornillitos En esta zona De aquí Aquí se están viendo Que van a coincidir Con estos Entonces Los hacemos ahí Coincidir Para que quede Perfectamente Ubicada Y una vez Que esté ahí Pues ya apretamos Y ya la tenemos ahí Totalmente sujeta Así que podemos Manipularla Perfectamente Lo que voy a hacer Ahora Es desmontarla Para aquí De aquí Para enseñar Un poquito Más en detalle Y enseñaros Luego también La forma de carga Y la batería Que lleva En tema de autonomía Claro Con 1000 lumens Estamos en lo de siempre Vamos a desmontar Todo esto aquí En el tema De los 1000 lumens Suele ser Creo que lo pone por ahí Porque de memoria No me acuerdo En la caja Que también os voy a enseñar Suele ser Durante Si no recuerdo mal Puede ser que sea Unos 6 minutos y medio 1000 lumens Luego ya baja La potencia Aunque sigue siendo Una auténtica barbaridad La potencia que tiene Vale Vamos a ver por aquí Creo que aquí Se me ha soltado Uno de los Sí Bueno No pasa nada Uno de los tornillitos Salen Tiene durante Lo voy a mirar Lo voy a mirar Porque lo tengo aquí No me acuerdo De memoria Son Vale 1000 lumens Durante 6 minutos y medio Luego pasa a 500 lumens Que es prácticamente Lo que estoy utilizando yo Todo el rato Y es una auténtica barbaridad Durante 78 minutos Y luego finalmente 200 lumens Durante 19 minutos Si lo llevamos a intensidad baja Puede durar hasta Casi 5 horas Vale O sea Una auténtica locura Vale Voy a enseñar un poquito Más en detalle Para que veáis Marcajes que tiene Por aquí Deo light Por aquí Jabalot tag La campana El tema que os decía De el push Vale Simplemente Estiramos hacia atrás Y ya se puede sacar Apretamos Hacemos push Y esto aquí no se sale Si la queremos llevar En plan de mano Aunque no es mucho Una linterna de mano Porque luego Que quitemos directamente Los raíles Es un poco incómodo Pero se puede Tenemos aquí el pulsador El pulsador Con un toque Lo que es Iluminación Suave Y con otro toque Más fuerte La iluminación Fuerte Vale Tiene esas dos intensidades Como se carga Al igual que el resto Nos viene con Su cargador magnético USB Vale Lo ponemos ahí Y se engancha Tengo por aquí Un powerbank Para mostraros Vale Porque siempre lo indico Pero no lo veis Si está Sin carga No se como estará El powerbank Vale Se va a encender De color rojo En el momento que Que se ponga a cargar Y cuando está Completamente cargada Pasa a ser Pasa a ser verde Vale Ahora está haciendo A ver si consigo que lo veis Está haciendo Una intermitencia roja No sé si es que no está Haciendo buen contacto Ahora Pero Se pone de color rojo No sé si es que El powerbank No está muy lleno Se pone de color rojo Ahí hay Ahora Vale Ahora lo estáis viendo Se pone de color rojo Y cuando ya está Completamente cargada Pasa a color verde Fijaros que se ha puesto Ahora verde Durante un momento A ver si lo puedo hacer Que lo veáis otra vez Se pone a cargar en rojo Y ahí Y se pone en verde Cuando ya está verde Es que ya está cargada Al máximo Y ya podemos desconectarla Lo cual nos avisa También nos va a avisar La linterna Cuando se está gastando La batería Cuando le queda Un 30% Más o menos Va vibrando Cada 5 minutos Va vibrando Cuando le queda un 10% Va vibrando A cada minuto Te vas vibrando Para avisar Y cuando ya le queda Muy poca carga Pues no para de vibrar Y creo que vibra 3 veces Empieza a vibrar A vibrar A vibrar Hasta que al final Se queda la batería Totalmente agotada ¿Vale? El pulsador Tengo que decir Que es todo un acierto Esto Tiene un cable muy cortito Lo cual agradezco Porque siempre tengo que Agarrar el cable Tengo incluso el cable Muy largo En la otra linterna Lo meto por el guarda manos Porque es demasiado cable Incluso para encintarlo Para poner una goma de pollo Lo que sea Es horrible Y esto es un Un cable Creo que es lo suficiente Largo Para ponerlo En prácticamente Todo el raíz Si lo queremos poner En la parte delantera Si lo queremos poner En la parte trasera Así me parece ideal En este caso Así que he dicho que Fijaros que es Bastante grande Porque es prácticamente Casi igual de grande Que la linterna Es muy grande Y luego También deciros Que la linterna Es totalmente Resistente a los golpes Si se os cae Es resistente Y X8 O sea que es resistente Al agua Si llueve O lo que sea No va a haber Ningún tipo de problema ¿Vale? Porque se moje Y luego El tema de la batería Recargable Por si se fastidiara Se puede Adquirir otra A ver Si esta se abría Por delante O por detrás No me acuerdo Por detrás Vale Perfecto Por detrás Tenemos una batería Bastante grande ¿Vale? Fijaros Sacamos de aquí Y aquí tenéis Aquí está La que ha hecho De pila De 3,6 voltios De 2040 miliamperios Entonces tenemos una batería Realmente grande Recargable Y que nos va a durar Muchísimo ¿Vale? Yo jugué toda la partida Y la fui utilizando Bastante De forma continua Y la verdad es que es una pasada Tiene también esta forma Fijaros Esta forma que tiene aquí Un poquito Rollito romper cristales Aunque no lo llega a ser Simplemente es una forma Así estriada Le han quitado Los coloritos azules Lo cual le agradezco Ese aro azul Porque a mí no me acaba De gustar ¿Vale? Y aquí estáis viendo La parte de pulsación Si quisiéramos pulsarlo Con la mano Así que bueno Pues una linterna Muy interesante Una linterna Muy potente Muy compacta Muy ligera Chiquitita Y con un haz de luz Que abre mucho Aunque es concentrado Es muy focal Lo habréis visto En los vídeos Que he puesto en el inicio Y la verdad es que Me ha gustado muchísimo La gente alucinaba Cada vez que encendía La linterna En partidas Esta es Su caja Las presentaciones De Olight La verdad es que son espectaculares Ya vemos ahí Mil lumen 600 metros El modelo Aquí atrás Tenemos todas Las características Directamente De la linterna Donde nos indica Los lumens El tiempo Los metros El tipo de candela Cuanto pesa Cuanto mide Y el diámetro De la campana Diciendo que tiene incluido Un raíl En este caso En block Y esta caja Viene imantada Hacemos así La abrimos Ya nos encontramos aquí Algunas pequeñas instrucciones De que retiremos Porque tiene una En la zona de la pila Para que no se puse sin querer Y llegue totalmente agotada Viene como una especie De papelito Que yo ya le he quitado Y nos explica un poco Cómo va el pulsador Unas pequeñas instrucciones básicas Un mensaje Que nos da las gracias Por adquirir sus productos La presentación es espectacular Incluso aquí mismo Tiene las instrucciones Más extensas Guardadas Y luego Fijaros Cómo viene Una cajita Donde nos venía Que ya le he montado El cable de carga Nos vienen los tornillos Nos vienen un par de bridas Para atar Que tampoco es muy corto No creo que haga falta Pero para atar el cable Y que nos viene la montura Vale Todo eso Nos viene En esta cajita Que tiene las imágenes De lo que nos vamos a encontrar Dentro Espectacular Luego aquí Venía la parte del pulsador Y aquí en esta espuma Venía la parte de la linterna O sea Venía totalmente Muy bien ubicada Aquí ya tenéis Los precintos Que os comentaba El precinto Que va tapando la lente Y luego el precinto Que va tapando la pila Para que no se pulse Sin querer Y todo eso Ubicado en esta caja O sea La presentación Hay que decir Que realmente espectacular Tiene hasta el detalle Aquí De esta Este pequeño Esta pequeña cuerda Para poder estirar Y sacarlo de forma más cómodo Sin tener que coger A lo mejor Con los dedos Y estirar Así que la presentación Hay que decir Que es Una auténtica pasada Así que bueno Si queréis adquirirla Si os gusta Os dejaré el enlace Directamente o like Para que podáis ir A su página web Echar un vistazo Tanto a esta A la que queráis Si está en promoción Estupendo Que no Tenéis el código De software review Para un 10% Y con mi enlace Si queréis adquirir Cualquier otra Para que sepáis Para que ellos sepan Que vais de mi parte Podéis utilizar ese enlace Y así directamente Pues me ayudáis A que ellos sepan Que estáis yendo Directamente De parte de este canal Porque habéis visto Algún vídeo mío Mostrando alguna De sus linternas Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Que os haya gustado La linterna Si es así Espero que le deis A me gusta Para que ya lo sepa Que te suscribas Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!